Las panaderías se van a volver locas después de este video. Receta sencilla y muy fácil de hacer. Amigos, voy a comenzar nuestra receta cortando 600 gramos de yuca en pedazos pequeños. Lo voy a cortar por la mitad y luego en cubos, así. Esta receta es maravillosa, seguro que mucha gente nunca la ha visto, pero seguro que si lo haces, te encantará. Voy a terminar de cortar la yuca y vuelvo enseguida para continuar. Amigos, voy a poner aquí en la licuadora nuestra yuca picada. También pondré 4 huevos enteros. Una taza de azúcar. También pondré una taza de leche. Y también dos cucharadas bien llenas de mantequilla. Como veis, son pocos ingredientes y queda riquísimo. Ahora solo tapa la licuadora y bate bien. Ya mezclamos todo muy bien amigos, si notan que la masa está muy pesada, solo usen el modo pulsar de la licuadora y mezclen todo poco a poco, ¿de acuerdo? Ahora con todos los ingredientes mezclados, voy a terminar agregando 100 gramos de queso mozarella rallado, pero ahora no vamos a usar la licuadora, vamos a usar una espátula para mezclarlo ligeramente, solo hasta se le agrega la mozarella a nuestra masa. Amigos, estoy seguro que esta receta lo sorprenderá a todos, a todos les encantará el sabor. Y mira como quedó nuestra masa después de mezclar la mozarella. Ahora solo vierte toda nuestra masa en un molde engrasado y enharinado y mira que receta tan maravillosa. Muy fácil y rápido de hacer. Ahora solo es cuestión de extender la masa uniformemente alrededor de la sartén para que quede perfectamente alineada en la parte superior y estoy deseando ver el resultado final y probar esta receta. Ahora solo ponlo en el horno a 180 grados durante 50 minutos. Amigos, ya está lista nuestra torta de yuca y miren que rica. Una tarta súper diferente que tiene mucho éxito. Las panaderías se volverán locas después de ver este video, miren que rico. Lo voy a desmoldar mientras aún está caliente, la verdad es que está tibio y va a estar perfecto para comer con café. Mira que hermoso quedó nuestro pastel. Y si te gusta, dímelo abajo, me encanta el pastel. Voy a darle la vuelta a un lado de la tarta para que quede mejor, con mucho cuidado y voy a cortar un trozo para ver cómo queda por dentro. Se supone que es un bizcocho muy cremoso por dentro, a ver. Ya se me hace la boca agua por probarlo. Y miren qué hermoso pedazo de torta, quedó súper cremoso por dentro por culpa de nuestro queso mozarella y seguro que quedó delicioso. Mira qué receta tan maravillosa. Intentaré. Dios mío, resultó maravilloso. Hazlo y dime. Y no. No. Gracias por ver el video.